Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes esvenir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes esvenir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, 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 ti Puedes esvenir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes esvenir también, también Puedes esvenir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Nos quedamos todo el día Nos quedamos todo el día Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Música 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 Donde sea que mar iba Que mar iba Que mar iba El cordero también irá Música 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 Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Él se mantenía cerca Música 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 Esperó pacientemente hasta que María apareció Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Un zapato puesto y el otro no ¡Suscríbete al canal! Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra, las hormigas marchan de 6 en 6 La pequeña varama recoger y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de 7 en 7 Hurra, hurra, las hormigas marchan de 8 en 8 Hurra, hurra, las hormigas marchan de 9 en 9 La pequeña ve que hora es y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de 10 en 10 Hurra, hurra, las hormigas marchan de 10 en 10 Hurra, hurra, las hormigas marchan de 10 en 10 La pequeña grita en finales y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Poli, una muñeca enferma, tenía Y rápido, ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía Y rápido, ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Él le recetó una píldora Hubo un granjero, él tenía un perro Y bingo fue su nombre B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y bingo fue su nombre Y-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y Bingo fue su nombre Geo, Geo, Geo Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y Bingo fue su nombre O, O, O y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y Bingo fue su nombre B, I, N, G, O, B, I, N, G, O, B, I, N, G, O Y Bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar La A es de la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, ca, camello La D en la muñeca, muñeca La E en el codo, co, co, codo La F en el pie, pie La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ca, gatito La L en una hoja, o, hoja La M en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pie, pa, pie La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, T de bajo La U para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen Sí, sí Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre De queso cheddar Que comieron Hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel Unos pastel de ciruela Y los hechos De la ciudad León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los hechos de la ciudad Unos pastel de ciruано Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Gato, Gatito Gato, Gatito Gato, Gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, Gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, Gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, Gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, Gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, Gatito Gato, Gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, Gatito 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 Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió ¡Gracias! Gato gatito Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina visité en Londres Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato gatito ¿Qué hiciste? Gato gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla Gato gatito no se generó Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Gracias por ver el video. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel. La creada en el jardín tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel. La creada en el jardín tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz. El león y el unicornio luchan por la corona. El león venció al león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. León y el unicornio luchan por la corona. León y el unicornio luchan por la corona. El león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. Brilla, 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 estrellita. Estrellita, brilla, 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 estrellita. Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás. Muy arriba, tú estás como un diamante en el cielo. Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás. Brilla, 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 estrellita. 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 Cuando el sol se pone a diario, tu luz alumbra el camino. Estrellita, brilla, 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 me pregunto qué serás. Estrellita, brilla, 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 me pregunto qué serás. Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, A tomar el té. Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Si, si deja de esconderse Si, si deja de esconderse Si, si deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Miki encuentra tarta y bollos A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Y el plato huyó con la cuchara